Hola sataqueros, soy Pedro Aznar. Hoy es el día de lanzamiento de Apple Pay en España. Vamos a una tienda de barrio a comprobar que el sistema funciona. Cualquier terminal punto de venta que admita sistemas de pago contactless es compatible con Apple Pay. Vamos con un champú. ¿Alguien te ha... o sea, has cobrado esto todavía no, ¿verdad? Es la primera vez que te pagan con el sistema. Ahora vamos a hacer otra compra. Vamos a pagar con el Apple Watch sin sacarnos el móvil del bolsillo. Y así se hace. Ya hemos pagado algo. Nuestra primera compra con Apple Pay en una tienda normal con un TPV que es contactless y es compatible con Apple Pay. Adelante con las compras.